La cuadra bien el pala frenero Rompan fila porque arrancan es pareja Brinca en la punta Blitz Madanda Se va la punta y despega un cuerpo En el segundo a Bésame Canaya Afuera corriendo concéntrica Bluey cuarta En el quinto puesto viene avanzando Por la pared central de la cancha Sugar quizás La punta la mantiene Blitz Madanda Mantiene el comando Conta concéntrica 800 metros de camino Afuera Blitz Madanda Vuelve a la punta y se despega Con un cuerpo contra concéntrica Pasando 24 fladas Blitz Madanda sigue al frente Segunda concéntrica En el tercer puesto está corriendo Bésame Canaya En la parte de afuera está avanzando Sugar quizás En el medio Bruji Grey Chapo Marling Hoyle Oscar La catira viene contando la huella En plena recta Que está dividiendo ya 350 Blitz Madanda Defiende el comando Conta concéntrica En el tercer puesto Corriendo en la parte de arriba Bésame Canaya 49-1 Para Blitz Madanda Que sigue al frente Por tres y medio Segunda corriendo Concéntrica Adentro Bésame Canaya Blitz Madanda Se despega Con tres Cuatro Cinco en la punta Tiene que hacer un mandaíto Vaya y venga Porque la llave cinco A abrir el pool de seis Con la bota De la prendida una estrella Miguel Martínez Gana Blitz Madanda Concéntrica Bésame Canaya Sugar quizás Matra va llegando Marling Hoyle Adentro Oscar Matra va avanzando La catira Ahí sobre la yegua Bruji Y cierra el portón Grey chapó En el último lugar Y cierra el portón Peque Espegations Átima Te llame Gracias por ver el video.